Mi nombre es Mercé Aloy y soy carnicera, charcutera, aunque me encanta la pastelería y he venido a este curso porque me llamó mucho la atención este tema de cómo matar al ego y realmente se aprende un montón de cosas, aunque no haya muchas que no se puedan saber, pero siempre te das de bruces con algunas que dices o sea que yo creo que es un curso para realmente hacer un crecimiento, un salto cuántico para poner en práctica todo lo que nos ha dado hoy Rani Monsanto aquí en esta diada, en estas nueve horas que ha durado el curso impresionante el aprendizaje que podemos sacar, cada uno poniendo en práctica todos los pasos que nos ha ido dando y realmente es un avance en el crecimiento espiritual creo que impresionante, sobre todo aplicando mucha más conciencia de la que quizás estaba aplicando porque vamos por la vida muchas veces imitando un poquito a los zombies que no nos damos cuenta como actuamos, sino que bajar el listón de la conciencia, bajarlo, o sea aplicándola más que sería al revés, ¿no? aplicando la conciencia y realmente pues ser conscientes de cómo actuamos constantemente para mí es una persona que va mucho más adelantado de lo estándar que hay de formadores por ser una persona que ha desenmascarado un poquito la espiritualidad junto, que la ha juntado con lo material que parece ser que eso no va muy casado, ¿no? Pues ha demostrado con creces a la población de que eso es no es agua y aceite, sino que eso puede ser una unión muy fuerte. Totalmente recomiendo este curso porque, digamos, haces un gran paso al aplicar todo lo aprendido en este curso. Se nos ha enseñado que si tenemos, seremos y ya sabemos que primero hay que ser, hacer para tener, pero cuando te lo plasman, te lo detallan, eres más consciente de todo ello, sé feliz y tendrás la felicidad, ¿no? Cuando tenga eso, entonces seré feliz, cuando tenga lo otro, seré feliz. Esto no funciona así. Primero hay que ser feliz, trabajar de lo que realmente te llena, estar totalmente consciente de la vida que quieres tener, si es la que tienes, y entonces todo viene.